En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar Que tu viaje no sea un chino. Con Google, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil. Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet y Google te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas. Ya tenemos todo listo. Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto, las entradas para alentar a la selección argentina. Viví la vida más fácil. Nosotros vamos. Vení con Google. Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria. Desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Geri SRL Geri SRL Empresa social de tecnología asistiva número uno del país Acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com Soy Geri en todas las redes sociales o llamá al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y hoy deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Para Deportes Radio. El único programa dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico a Argentina. Redondeando el octavo día, casi redondeando, terminando el octavo día de los Juegos Paralímpicos. Para americanos de Lima 2019 con muchas medallas para la delegación argentina. Pero para eso nos vamos a comunicar con el equipo de Para Deportes que está allá cubriendo el minuto a minuto a través de las redes sociales con Maxi Nobili, Joaquín Finati y Nicolás Carrizo. Maxi, ¿me escuchás? Hola, Maxi. ¿Todo bien? ¿Cómo va, Damiana? ¿Ahí me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Cómo va todo? Perfecto. Aquí estamos, en la puerta del centro acuático. Sí. Terminando la jornada de Natasí... ¿Se corta? ¿Hola? Bueno, estamos intentando retomar la comunicación telefónica con Maximiliano Nobili, habitual conductor de este programa. ¿Ahí me escuchás, Maxi? Ahí también me escucho. Se va entrecortando, pero a ver... Hablá. Sigue entrecortada, la señal es muy baja. Recordemos que están directo desde las últimas pruebas del día en natación. Hola. ¿Maxi? ¿Se entrecorta? Se entrecorta, pero bueno, está terminando... ¿Ahí me seguís? Te escucho. ¿Vamos o no vamos? Hola. Bueno, estamos intentando retomar la comunicación telefónica con Maximiliano Nobili, terminando el octavo día de los Juegos para Panamericanos. Otro día de medallas para la delegación argentina, que ya tiene medallas. Se encuentra en este momento quinta en el medallero oficial de los Juegos para Panamericanos por detrás de Colombia, que se encuentra cuarta, Estados Unidos, Brasil y México. Haciendo una gran actuación la delegación argentina, sumando medallas desde el primer día casi, porque desde todos los días que pudo sumar oficialmente, sumó medallas. Hoy se sumaron las medallas de Gustavo Fernández y Agustín Ledesma en tenis adaptado en el doble masculino. También sumaron medallas en el tenis femenino Nicolders y Florencia Moreno. En dos partidos, dos medallas consecutivas para la delegación argentina en cuanto a tenis. Otras jornadas largas venimos teniendo con atletismo, natación. También el medallero sigue en crecimiento. Tenemos comunicación. Sigue en crecimiento las medallas para la delegación argentina. Desde... Desde el... Estamos intentando, perdón, discúlpenme que me trabo, pero estamos intentando retomar la comunicación en vivo. Desde Perú, que tenemos a nuestros enviados especiales, Maximiliano Nobili. Maxi, ¿me escuchás ahora? Ahora te escucho, ahora te escucho. Muchas gracias. Yo te escucho perfecto. Me dejaste hablando solo, pero ya retomamos la comunicación desde Perú. Pero bueno, vos tenés mucha información, así que no hay ningún problema, porque estás ahí en el piso. Haciendo un gran trabajo también para esta cobertura de Paradeportes, haciéndonos todo el aguante de Buenos Aires permanentemente. En estas jornadas larguísimas. Así que estamos muy felices, como decíamos el jueves pasado, para Deportes, para toda la gente que nos sigue ahora por primera vez. Habitamente vamos a las miércoles de 21 a 22, pero por los partidos de Boca, por la Copa Libertadores, que subimos ahora tanto la semana pasada como hoy, este jueves. Y ya el jueves pasado era el primer día de los Juegos Panamericanos. Al día siguiente iba a ser la inauguración. Entonces, del jueves a ahora han pasado casi ocho días de competencia completa, con muchísima intensidad en diferentes deportes. Recorremos para gente que no sabe, bueno, para Deportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Estamos ya con nuestro programa en la cuarta temporada, la primera, aquí en Ecomedios. Nos pueden seguir también, por supuesto, a través del punto com, Ecomedios.com. Y haciendo esta cobertura donde hay 222 deportistas argentinos representándonos para hacer la mejor actuación en la historia de un juego para Panamericanos, como viene ocurriendo. Primero arrancamos con la mayor delegación de la historia, con 222 deportistas. Y ahora, cuando todavía faltan tres jornadas para terminar estos Juegos que finalizan el domingo, Argentina ya superó ampliamente lo que hizo en Toronto 2015, en los Juegos Panamericanos de Toronto. Para que tengamos una idea del medallero. Argentina, hasta este momento, porque hasta hace un ratito nomás, incluso puede ocurrir que aparezca otra medalla ahora en natación en minutos. Ahí te pide, Dani, que vos lo sigas. Esa carrera donde van a estar Florencia de la Vega, Annaluz Pelitero y Anabel Moro, en los 50 metros libres, categoría S12. Ahora en minutos nada más van a competir. Pero hasta el momento Argentina tiene 21 medallas doradas, 29 plateadas y 38 de bronce, 88 medallas en total, contra 67 que logró hace cuatro años en Toronto, con 18 doradas, 25 plateadas y 24 de bronce. Así que la actuación argentina, hasta el momento, ha sido muy buena, especialmente lo que tiene que ver con atletismo, con diferentes, vamos a hacer mención ahora a los distintos deportistas, una gran atletismo que terminó ayer, jornadas largas, agotadoras, aquí en este lugar, se llama La Virena. La Virena es como si fuese el centro, el parque, no, el parque Roca de los Juegos Olímpicos de la Juventud el año pasado, donde está todo en los lugares de una lado del otro. Bueno, aquí estamos, hoy estoy parado en el medio del velódromo, un velódromo impresionante, giro un poquitito, tengo a mi izquierda la piveta, el centro acuático, y hago otro giro, y para completar los 360 grados, y la pista de atletismo, también fantástica. Y un poquito más alejado, apenas 100 metros, otro complejo, donde ahora se hace pesas, y hasta la semana pasada, hace unos días fue el judo, donde ahora hay badminton, que hace tres días, hasta hace tres días se jugó al tenis de mesa, y también está el básquet en Cija de Arroias, en este lugar se llama Irena, el centro deportivo. Y después en distintas otras sedes, hay otras actividades, como por ejemplo el tenis, tenis donde hoy Argentina arrancó con su primera medalla dorada, Gustavo Fernández, finalmente junto con Agustín Yedezma, ganaron la medalla dorada en dobles, y ganaron la medalla dorada, Gustavo Fernández consiguió su tercera medalla consecutiva en un juego para Panamericano, ya la había conseguido la del doble, en Guadalajara 2011, la había conseguido en Toronto 2015, y ahora una vez más, con bastante facilidad, logró la medalla dorada, y con su compañero, Mariana, para jugar la final del singles, así que tenemos dorada y plateada asegurada para Argentina, con Gustavo Fernández, número de uno del mundo, este año ganó tres grandes lames, y que en todo el torneo, en Cine, por ejemplo, solo perdió un game, todo fue 6-0-6-0, salvo el partido de su final contra un equipo estadounidense, que fue 6-0-6-1, y queda mañana la final con Agustín Yedezma. Y ahora, exactamente, va a jugar contra Agustín Yedezma, y ahora, bueno, primero ganaron esta medalla dorada, y mañana van a jugar por la final, van a jugar la final, y, bueno, uno será el ganador, lo que dicen los papeles, obviamente, que va a ser Gustavo Fernández, pero bueno, para que se haya jugado, veremos qué pasa, pero todo tiende para que sea Gustavo, triple ganador, una vez más, del singles aquí en Lima. El clima de la ciudad de Lima, siempre ha nublado, siempre ha nublado, en 10 días, no salió nunca el joy, apenas salió una jovizna, nunca salió el sol, no lo hemos visto, hace días que no conocemos el sol, aquí en Lima, eso genera también un clima muy, muy particular, levantarse con clima nublado, parece que siempre las 6 de la tarde, está anocheciendo, ahora, exactamente, son las 7 y 20, y parecen las 11 de la noche, así que, parece que algo negativo, que no tiene la culpa la organización, por supuesto, esto ha sido siempre así, pero en el clima atmosférico de la ciudad de Lima, no, por lo menos a los que vivimos en Argentina, y estamos acostumbrados a un poco de sol, aunque sea en pleno invierno, después también bajone un poco, pero ese bajón, lo compensamos con muchísima actividad deportiva, con muchos deportes, con jornadas muy largas, como nos gusta, y toda la gente que está escuchando en este momento, puede saber que, toda la información, minuto a minuto, está en Paradeportes, en Paradeportes Ocay, que es nuestro Twitter, ahí, a medida que un argentino gana una medalla, no importa si es Gustavo Fernández, eso es más desconocido, como nieto de 15 años, nadador, que ganó dos medallas plateadas, enseguida está la gráfica, enseguida está el deporte, enseguida está la categoría, en la cual participó, y de esa manera, le damos trascendencia, absolutamente, a todos los deportistas argentinos, que están aquí en Lima. Perdón, te interrumpo, te interrumpo un segundo, porque acaba de terminar la carrera, de 50 metros libres, femenino S12, la argentina, Ana Luz Pelitiero, terminó en el cuarto lugar, Anabel Moro, terminó sexta, y Florencia de la Vega, en el séptimo lugar, las tres argentinas, que participaban de la final, por los 50 metros libres S12. Bien, con esa carrera, ahora, ahora, en realidad, vamos a competir a todos los argentinos, en la última carrera, en los 50 metros libres, en los 50 metros libres, va a competir otro argentino, Fais, que no pueda hacer polio, por los tiempos que maneja y demás, pero va sumando, va sumando experiencia. Acá estoy con Joaquín Finat, y Facundo Morazán, y nuestro fotógrafo, que ha hecho una tarea fantástica también, Joaquín, que están volviendo de tenis, estuvieron viendo la final, del doble, pero también, la medalla de bronce, de Florencia Moreno, y Nicole Ders, medalla de bronce, de las argentinas, Florencia Moreno, y Nicole Ders, así que, acá estoy con Joaquín, para que nos cuente un poquito, cómo fue, ese arranque, en el Down Tennis, de Perú, también, con Ariel Cuasi. Perdón, ¿podemos que Joaquín nos cuente toda la información, y nos haga un resumen del día, después de la tanda de la primera tarde de la jornada? Vamos con la primera tanda de la jornada, porque aparte acá se acercó también Ariel Cuasi, vamos a hablar con él, un nadador histórico de la República Argentina, 14 medallas para Panamericanas, ayer, compitió, en una de sus últimas carreras, y ganó la medalla de bronce, hizo un retiro, a lo grande, como podemos titular, en Paradeportes, el retiro de un grande, y ahora, después de la pausa, vamos a hablar con él. Perfecto, vamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video. Búscala, y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino. Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil. Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet, y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas. Ya tenemos todo listo. Pasajes, hoteles, traslados, comidas, y por supuesto, las entradas para alentar a la selección argentina. Viví la vida más fácil. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. Toda la información del viaje está en www.gogoldsports.com. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. GERI SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. GERI diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio GERISRL.com. Soy GERI en todas las redes sociales, o llamá al 0810 555-5379. Con GERI, vos podés. GERI, vos podés. Una nueva voz, el deporte adaptado, está con vos, esto es pasión. Continuamos con el segundo bloque de Paradeportes Radio, y ahora sí volvemos para Lima, que están Maxi Nobili, Joaquín Finat y Ariel Cuasi. Hola Maxi. Aquí estamos, exactamente. Hola, 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 aquí estamos. Estamos aquí, en la puerta del centro acuático, está fresquito. Aquí el tema, ya con Nicolás Carrizo, con Joaquín Finat, con Facundo Morazzani, y nuestro invitado de hoy, Ariel Cuasi, a quien ellos reciben Paradeportes. Bueno, ayer pudieron ver la carrera, pudimos, los últimos metros de su carrera, la medalla, encuentro con su novia cuando llegaba a la zona mixta, y la noche, y él, después de la, bueno, es Ariel Cuasi, nadador histórico del deporte paralímpico argentino, ganador de 14 medallas para Paramericanas, último juego, se preparó, se mentalizó, y quería, y quería una medalla, y se fue con una medalla. Se adoró, sí. ¿cómo está? Español más o nada más, y bueno, felicitarte primero. Adiós. Gracias. Qué bien, muy contento, nos habíamos puesto un objetivo, mi objetivo era llegar al I. no, era el primero, porque hay que cumplir etapa por etapa, y cuando ya estábamos adentro, empecé a hacer un podio a los 36 años, que no es un dato menor en un deporte tan competitivo como es la natación, con nadadores jóvenes, con muchas energías, así que estoy, estoy muy contento. Porque en un momento, bien decías, ahí, para preentrar, o sea, no es que listo, soy cuasi y entro. No, no, yo llegué con el sexto tiempo en mi prueba, hasta poquito nos fuimos acercando y sabiendo que había tres nadadores que eran más rápidos que yo, pero bueno, el que estaba en la tercera posición, yo sabía que si pasaba los 50 metros, los primeros 50 metros adelante, no lo iba a poder remontar, así que esa fue la estrategia y salió bien. Bueno, hablábamos ayer un poquitito y esta nota está para deportes, soñabas con esta medalla, durante dos días decías que te levantabas a la noche y te sentías el podio. Sí, la verdad que fue muy loco porque yo siempre fui muy frío para competir, nunca sufrí la competencia y acá no es que la sufrí, pero la viví distinto, sabía que era la última oportunidad en los 100 metros pecho para poder acceder al podio y hoy lo había soñado, así que sí, me pasó que me despertaba en la media noche pensando en la carrera. Como te decía ayer, siempre me, el guinario de la prueba siempre está en el podio. Así que, estamos con Ariel Cuasi, nadador paralímpico argentino, representante en distintos Juegos Paralímpicos y para paramanicanos, ayer ganó su carrera, es el tercero, pero bueno, para vos es una victoria, Su podio, el podio, es una victoria Tercero Estamos intentando recuperar la comunicación Con Maxi Nobili Del día previo Bueno, un día después, ¿cómo fue la noche posterior? Me dormí como a las 2 de la mañana Hoy tenía que correr, pero bueno Difícil bajar porque Como te decía ayer, estaba Toda la gente que quería que esté Estaba mi familia, vino mi hermana Que vino por 48 horas Para verme competir O sea Mientras que hicimos El 85% De mi carrera juntos con ella Era todo muy emotivo Yo soy nadador A veces estoy como Maradona, viste, que nunca deja de ser futbolista Yo me siento nadador Y es complicado Hoy antes de correr los 50 mariposas Cuando estábamos Frente a la pileta Digo, la última vez que voy a competir Salgo del otro lado Ex nadador Me meto nadador de un lado Y salgo del otro lado Ex nadador Es muy loco Pero bueno, es una decisión Me siento feliz Así que la verdad que no tengo nada que reprocharme Se lo decía A Edith Que estaba un poco más emocionada que yo Le digo Me retiro tranquilo Porque dejé absolutamente todo Y lo disfruté Y lo cerramos bien Así que Nada, estoy muy contento Ariel Tu experiencia Ya son varios juegos que tuviste Quiero saber que me cuentes ¿Cómo ves la sede de Lima? ¿Qué cambió de aquel primer juego panamericano a hoy? Inclusive ¿Qué nivel ves hoy en la natación? En América No, cambió totalmente Cuando yo fui al Yo estuve en los seis panamericanos Cuando fuimos el primer panamericano No respetábamos sedes Estábamos en hoteles Arrancamos Si no me equivoco Con menos de Diez deportes Y la verdad que Esto creció exponencialmente Desde Río 2007 Fue un Momento bisagra Lo que tiene que ver con el deporte Paralímpico en América Y bueno Evidentemente Seguimos creciendo Porque Del 2007 Al momento Los juegos se fueron super Estrando En cada una de las ediciones Y el nivel de De la natación en América Está creciendo Necesitamos todavía El compromiso De Estados Unidos Y de Canadá Para terminar de ser Lo fuertes que son en Europa ¿Por qué? Porque Porque En general Aprovechan para mandar A sus nadadores juveniles Y no mandan Todo el potencial Que tienen ellos A nivel Americano Y me parece Que le va a dar Un salto de calidad En el momento En que todos Podamos participar Con el equipo A En estos juegos Como hace Brasil Que es una potencia Y viene con el equipo A Por más que tengamos El mundial En una semana Y eso puede A nivel resultado ¿No? O sea Yo creo que Desde el punto de vista Deportivo Comparto esa visión Tal vez Argentina Desde el punto de vista Del medallero Y del resultadismo puro Puede no No convenirle Al mediano y largo plazo Lo va a potenciar El roce Con mejor Con mejores nadadores Que hace mejor nadador Nosotros siempre Reclamamos lo mismo Necesitamos competencia De nivel Y si tenemos La mejor competencia De nivel A nivel americano Cuando salgamos De América Vamos a estar mejores Si no Tenemos puntos De referencia O llegan Un juego paralímpico Y ahí hacen agua Es que No, no Tenemos buenas participaciones Pero me parece Que tenemos que Trabajar Para que el mismo nivel Que tiene Europa Lo tengamos en América Bueno ¿Y cómo ves Este balance? Acá hay muchos chicos Jóvenes Hay un chico nieto De 15 años Iñaki Bastiló Bueno Vos los conoces En profundidad A cada uno de ellos Te vas vos Vienen otros ¿Cómo ves ese recambio? Son unos fenómenos Tenemos unos pibes Que te comen crudo No me caben dudas Que va a ser Una selección Muchísimo mejor Que la que fue La de mi generación Y que yo considero Que fue muy buena Ha cambiado mucho Desde el momento En que empecé yo Que siempre digo lo mismo No estaba Al nivel internacional Que pudimos ir logrando Con el paso del tiempo Y estos chicos Son unos fenómenos Nos van a Nos van a dar Muchísimas sorpresas Y alegrías A futuro Porque tienen Muchísimo potencial ¿A quién tenemos Que seguir de cerca? Y yo creo que Entre los chicos Está Bueno Lo nombraste A Nieto A Lautaro Cancino A Iñaki Basilo Cenestro Anita Pelitero Que tiene experiencia Pero sigue siendo joven La verdad Que hay un montón De nadadores Me quedo corto Y capaz me olvido Algunos Somos 37 Es una delegación Que es histórica Para la natación Pero hay un montón De chicos Con un montón De potencial Está Nico Rivero Hay un montón Hay un montón De nadadores Que la verdad Que Elian Centurión La verdad Que hay muchísimo potencial Se hicieron las cosas Muy bien En el último tiempo Y hay que seguir Por ese camino Ahora que terminaste Tu participación Quedan un par de días ¿Vas a ir a ver Algún equipo? ¿Te gustaría ver Alguna disciplina? Sí, voy a ir Mañana voy a ver a Agusti Que la verdad Que tenemos Muy buena onda Desde Guadalajara Este Y si queda algún ratito A algún lado Voy a ir Porque igual Voy a venir Alentar a los chicos En natación Me tira el cloro Todavía Así que Me voy a acercar A calentarlos A los chicos Pero sí Si tengo la oportunidad Pasaría ahí Por la oficina Para manguear Un par de tickets Y voy a ir A alentar a los chicos Porque la verdad Que se genera eso También en estos juegos Por eso me quería Retirar en un lugar Así El hecho de tener Buena onda Con los chicos Atletismo Ayer me vinieron A alentar A chicos de todos Los deportes Y eso la verdad Que es De lo más lindo Que te puede llevar De estos eventos Hoy estaba Janina Martínez Brian y Pelisseri Estaban también En pesas Todo el equipo de pesas Ahora un rato Juega Juega al básquet Así que es interesante ¿Pasa esto De no conocer A otro deportista De otra disciplina? Si ¿Se enteran acá? ¿Vos quién sos? Sí, sí O que quizás Lo conocías Y que no lo sacás En persona Y que sabés Que había No sé Un tal Alain Que es bueno En atletismo Es un ejemplo Porque con Alain Somos amigos Pero bueno Te pasa Te pasa Con los chicos De tenis Ahora están Las chicas más jóvenes Que quizás no tengo Tanto contacto Y las conozco Acá en persona La verdad que si Conocemos Nos vamos conociendo Algunos ya nos conocemos Pero se genera Un vínculo muy piola Cuando vamos a comer La verdad que Y a partir A través de ustedes Que nos vamos enterando De los resultados Después Vamos sacando un poco La ficha Y nos vamos felicitando En el comedor La verdad que está buenísimo ¿Van siguiendo para deportes? Siempre 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 Porque son los que nos cubren Incondicionalmente Así que La verdad que Son nuestra guía De resultados Acá Nos bajan un poco El cable a tierra Hoy estuvimos con Gustavo Fernández Y Autín Ledema Que ganaron La medalla dorada En doble masculino Y Gustavo Fernández Nos regaló la mascota Después las chicas Ganaron el bronce Estamos hablando De Florencia Moreno Y Nick Holder Y la última pelota Del match La firmaron Y nos la regalaron Así que bueno Te comprometemos A que nos entregues algo A la gente Se va a hacer Un litro de agua No Mañana descolgamos Un andaribel Y te lo traemos Y dejamos Un andaribel Menos en la pileta No, no Les prometo Que le voy a Le voy a dar algo De De la marca Que me Que me acompaña siempre Así lo pueden Lo pueden Despido ¿No? Pido Argentina ¿Por qué no lo nombra? Este Les llevo Les acerco algo Para que puedan Ahí Sortear Entre los oyentes De Paradeportes Radio Perfecto Ariel Muchísimas gracias Como siempre Y una vez más Felicitarte por Tu gran carrera Y bueno Este vínculo Que también hemos generado Con Paradeportes Y bueno ¿Qué se viene ahora? La última ¿Qué se viene En tu vida profesional? Y ahora Bueno Yo estoy entrenando A un par de nadadores Juveniles Estoy ahí Al borde de la pileta Estoy dando clases En la universidad Y seguramente Empezaremos a ver Cómo nos acomodamos Seguramente voy a estar Ligado al deporte Desde alguna función Este Pero bueno Ahora con tranquilidad Me voy a tomar Por lo menos Un par de semanas Para descansar Un poco el físico Y ponerme a tono Con la vida Un poco más normal Ariel Muchas gracias Y felicidades de nuevo Dale Muchas gracias a ustedes Ariel Cuasi Pasó por Paradeportes Radio Aquí el programa Del deporte adaptado Inclusive para el índico argentino Estamos en Lima En Perú En La Videna En la puerta De lo que es El centro acuático Al ladito De la pista de atletismo De espaldas Al velódromo Un lugar impresionante Así que Muy contentos Con todo el equipo periodista Acá Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Con Facundo Morazzani Que hizo una tarea fantástica Sacando unas fotos Increíbles En cada una de las disciplinas Haciendo experiencias Sumando horas de vuelo Acá le están pidiendo Unos pins también Pero Quiere unos pins Le saca unas fotos Así que Ahí está Ahí está Facundo También Haciendo sociales Con el público Con la gente Con los voluntarios Así que Muy buena onda Sí Ahí estamos ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí me escuché Ahí te escuchó Ahí te escuchó Perfecto Y todavía queda No terminó la jornada Para la delegación argentina ¿Qué queda Maxi El día de hoy? Bueno a ver Lo que queda Mañana tenemos Una jornada Mañana tenemos Una jornada interesante ¿Por qué no hablamos Mejor de lo que pasó hoy? Sí Vamos a hablar un poquito De lo que tenemos Tenis A ver con Joaquín De tenis Y después cerramos Con lo que se viene mañana Tenis Estuvimos una jornada Larga e intensa En el Long Tenis De acá de Lima Donde Gustavo Fernández Y Agustín Palmeó a Agustín Ledema Se ve que Estaba emocionado Pero le disimulaba Por decirlo de cierre de manera Y bueno Agustín Ledema También estaba muy contento Le agradeció mucho A Gustavo Dijo después Del partido Que sin él No sabía Si iba por conseguir Este logro Y después nos quedamos Porque las chicas Argentinas El equipo doble femenino Integrado por Florencia Moreno Y Nicole Ders Ganó un partido bravo Un partido complicado Ante las brasileñas Estoy buscando el nombre Bueno no importa Ganaron 6-0 el primer set Y pensamos que era paliza Y fue 6-0 7-5 Un set vibrante Un lindo partido Muy emocionado Y un triunfo histórico Porque es la primera vez Que Argentina presenta Un equipo de dobles En un juego para Panamericano Y debut y vedalla No es poco Frente a La frustración Tapó un poco La frustración Del cine De Florencia Moreno Que era Número 15 del mundo Era número 3 Preclasificada Quedó eliminada En la primera ronda Así que después De esa sorpresa La apuesta estaba En este doble Y la verdad que las chicas Anduvieron muy bien Y lograron esta medalla De bronce histórica Como bien Como bien decía Joaquín Tenemos muchas También ganó el fútbol El fútbol 7 Ganó un partido Que era clave Tenía que hacer muchos goles Para pasar a la final Recordemos que en el fútbol 7 Para personas con pared cerebral Son 6 equipos Todos contra todos Los dos con mejor puntaje Juegan la final mañana Brasil Había llegado a la última fecha Ya clasificado Y la duda Estaba entre Argentina Y Estados Unidos Argentina tenía que hacerle Por lo menos 6 goles a Colombia 6 goles de diferencia No 6 6 goles de diferencia Ganó 7 a 0 Así que mañana Argentina y Brasil Se vuelven a dar las caras Por la final En la primera ronda Brasil le ganó Argentina 2-0 Un partido muy parejo Yo creo que va a ser Un lindo encuentro mañana Argentina-Brasil Fútbol 7 La final Ya tenemos medalla En el fútbol 7 Perfecto Y acá tuvimos muchas medallas En natación Desde que llegamos No paramos de ir a la zona mixta Para poder entrevistar A los deportistas Y acá estamos con Nico Carrillo El hombre De todos los deportes Y de la natación Estuvo acá Permanentemente Bueno Nico Contanos Tres medallas Una medalla Una medalla plateada La mejor jornada De la natación Aquí en Lima Eso mismo Matías de Andrade Daniela Jiménez Campeón de los 10 metros De los 10 metros espalda Daniela Jiménez Campeona en los 200 metros combinados Su prueba favorita Es la que vino a buscar Y Nadia Guades Campeona en 50 metros libres Una carrera muy entretenida Que la tuvo como ganadora A la madre de León A la madre de León A Dora Ayacienda Que tuvo hace dos años Un hijo Compitió en el Senar Hasta el octavo mes de embarazo ¿Sí? Hizo Ella dijo Yo quiero Quiero demostrar Que incluso embarazada Podemos competir Bueno Compitió en aquella oportunidad Luego ya León Empezó a A crecer Y quedó Ahora Se preparó para esta prueba Así que estuvo Nadia Y hoy logró La medalla obrada Tuvo más Y un resultado Que hay que remarcar Que es el básquet masculino Porque Venció ayer a Puerto Rico No lo contamos a la radio Pero sí hay que contarlo ¿No? 75 a 58 La victoria sobre Puerto Rico Y semifinales Para el equipo Que dirige Mauro Varela Se va a enfrentar a Estados Unidos Un duelo complicado Imaginamos Joaquín En busca de lo que tiene que ser Tiene que ver con el lugar en Tokio Sí, ayer hablamos con Mauro Varela Y con Adolfo Ordó Contrón del partido No dijeron Vamos a perder Pero más o menos Dijeron Vamos a ver Vamos a poner Vamos a poner el mejor equipo Vamos a hacer todo lo posible Pero sabemos que tenemos Una doble oportunidad de medalla Porque Argentina Se da por el bronce Puede alcanzar Además de la medalla El pasaje a Tokio Bien, importantísimo Porque el equipo masculino No estuvo en Brasil No estuvo en Brasil En Río 2016 Así que si bien ganó la medalla de bronce No logró la clasificación Quedó esa espina Ahí clavada En todo el plantel Y ahora van en busca De la medalla Y de la clasificación Y ahora van a jugar las chicas Ahora aproximadamente Van a jugar contra Estados Unidos Un partido que es prácticamente imposible Pero bueno Argentina también Igual que el masculino Está en la semifinal Y pierde hoy Jugará contra el perdedor Del duelo entre Brasil Y Canadá Que están jugando ahora Bueno, pastucha de deportes De hoy también En un rato van a jugar Los Murciélagos Ante Colombia Cerrando la primera fase Todo indica que van a ser finalistas Pero bueno Es un partido muy complicado De esta primera ronda Argentina No tiene que perder Si Argentina pierde Va por el bronce Bien Porque digamos Argentina tiene Dos puntos más que Colombia Pero si Colombia le gana Lo deja afuera Bueno, partido clave entonces Ante Colombia De los Murciélagos Y repasando entonces Lo que tiene que ver Con el día de hoy Debutó El levantamiento De pesas saltado Con dos argentinos Rodrigo Villamarín Y Lucía Maciel Que lograron un quinto puesto En pruebas muy complicadas Donde ya el pesaje Que se anticipaba Antes de la competencia Hacía ver Cómo podían terminar En los puestos Pero bueno Un arranque Para Argentina en pesas Mañana será el turno De Lucas Gareca De David Coronel Y recordar que También debutó El para Badminton Con Ángel Yelpo Dos derrotas para Ángel Y quedó eliminado En primera ronda Pero bueno Fue el debut también Del para Badminton Y Argentina tuvo Para todos aquellos Que no saben De qué se trata El deporte adaptado Y cómo se juega Y cómo se desarrolla Cuál es en el reglamento Pueden entrar A paradeportes.com Que es nuestro sitio Para deportes.com Y ahí van a poder ver De todos los deportes Que están aquí en Lima De todos los deportes Un video Un trabajo audiovisual Que hemos realizado Junto con Carina de León De Amarillo Producciones Con el apoyo Uno de los deportes adaptados Así que Si quieren saber De qué se trata El deporte adaptado Cómo es la natación Cómo es el Badminton adaptado El ciclismo Pesas Bueno Todos los cambios Reglamentarios Que puede llegar a haber Con respecto al deporte Convencional Bueno En paradeportes.com O entran a paradeportes En el Instagram Y ahí la pueden ver También cada uno En los videos O entran al Facebook Estamos por superar Los cien mil seguidores Estamos a nada De superar Los cien mil seguidores Así que Seguramente Antes de terminar Estos juegos Para Panamericanos Nosotros también Nos podremos colar Una linda medalla ¿Sí? Que también estábamos buscando Que era poder superar Los cien mil seguidores Orgánicos En nuestra cuenta de Facebook Que está desde el primer día Así que muy contentos Porque cada uno De los posteos Cada una de las gráficas Cada una de las fotos Cada uno de los videos Que vamos subiendo La verdad que tienen Una enorme repercusión Así que todos aquellos Que están escuchando Y quieren seguir para deportes Y quieren seguir estos juegos Les pedimos como siempre Que le pongan me gusta Que compartan Que comenten Porque eso es importante Y amplifica la llegada Y de alguna manera también Cada uno de ustedes Colabora Para que más gente se entere De lo que está pasando Aquí en Lima Con los 222 Deportistas argentinos Tenemos las medallas Doradas Todas las medallas doradas Así que vamos a decir De a poquito Dijimos que ayer Terminó el atletismo Que dio Muchas medallas 32 medallas El atletismo La verdad Un número impresionante Y muchas Y muchas doradas Diez medallas doradas Diez plateadas Y doce De bronce Y también vamos a empezar A ver Quién puede El deportista argentino En los 100 y los 400 metros Y le ganó Y ganó por amplia diferencia Y en los 100 metros Tanto en la serie En la primera carrera Como en la final Las dos veces Batió el récord Para Panamericano La verdad Un avión Alexis Chávez Doble medalla Dorada para él Jorge Madril También en el arranque De estos juegos En el primer día De competencia De atletismo Ganó en los 1500 metros Catequilla C20 Fernán Barreto Ganador De dos medallas De bronce En los Juegos Paralímpicos De Río Acá también Dos medallas Una dorada En los 200 metros Y la otra plateada En los 100 metros Y Barreto también Dos medallas Alejandro Maldonado Deportista Marclatense 42 años Muchísima experiencia Que se había retirado Del atletismo Hace ya varios años Volvió El año pasado Y ya ganó Y ganó Cuatro medallas Así que Maldonado Es uno de los grandes candidatos Para ser el abanderado En el cierre De estos juegos Cuatro medallas Una dorada En los 5000 metros Él corre en sillas de ruedas Esas sillas De tres ruedas Bueno Él corre En esas sillas En la media Y larga distancia Acá corrió En 5000 metros Ganó la medalla dorada En 1500 Perdió Por 6 centésimas 6 centésimas Nada 6 centésimas Me manejó la carrera Durante 1400 metros Y en la última curva Se le mandó Un corredor ecuatoriano Y en el último tramo Ahí Con una rodita Nada más 6 centésimas Quedó segundo En el podio Y después ganó Medalla de bronce En los 400 Y 800 metros Hernán Urra Medallista plateado En los Juegos Paralímpicos Del Río Acá ganó la dorada En el lanzamiento De bala Categorista F35-37 Brian Impeliceri Tal vez También Una de las revelaciones De estos Juegos Primera participación De Brian Impeliceri Un chico rosarino Que mide más de 1 metro 90 Compitió Aparte ganó medallas En dos Tres medallas Pero en dos competencias Muy distintas Porque en una ganó la dorada En salto en largo Pero después ganó Plateado en 100 metros Y bronce en 200 Entonces no es lo más común Por lo menos en el deporte paralímpico Que deportistas que hacen salto en largo O algún otro tipo O salto en alto También les vaya bien En lo que es la pista Ganó salto en largo El oro Y lo ganó cómodo Y después Plata en 100 metros Y 200 metros A gol El bronce Brian Impeliceri De 21 años Por supuesto Yarina Martínez Yarina Martínez La medallista dorada En Río La ganadora Después de 20 años De una medalla dorada En un juego paralímpico Para Argentina Yarina Martínez Que cada vez que arranca No para Es un avión Y ganó Cumplió Con todas las expectativas Medalla dorada En los 100 metros Y los 200 metros Categoría T36 La categoría de Janina Y la ganó con comodidad Y que también tiene Otras dos medallas doradas Y Argentina Se subió al podio Y a lo más alto también En disco Y en plata En la categoría F41 Para personas de talla baja Antonella Ruiz Sacó medalla dorada En disco Y plata En bala Así que disco y plata Antonella Ruiz También De una muy buena actuación Y como decíamos También en la natación Varios oros Tres oros Fueron Se consigue con hoy Hace un ratito Pero había arrancado La cosecha Sergio Sallas Nadador Ciego En los 100 metros Espalda La primera de la natación Luego Fernando Carlos Magno En 100 metros Espalda Y también Fernando Carlos Magno Pipo sacó Bronce En los 100 metros Pecho Lautaro Maidana Maidana Cancinos En los 100 Mariposa Ineti Basilof Oro Dorada En los 400 metros Más plateada En 50 metros Mariposa Y en la posta En la posta Sacó medalla plateada Ayer Y lo que deseamos hoy Matías Andrade Dorada Hoy en los 100 metros Espalda Daniela Jiménez En los 200 Combinados Y Nadia Báez También en los 50 metros Libres Otro que tenemos Otros deportes En tenis de mesa Que ya finalizó Hablamos de las doradas Gabriel Coppola Ganó individual Y el pasaje a Tokio Coppola Gabriel Coppola Ya está clasificado Para Tokio En su categoría C3 Y Mauro de Pérgola También Medalla dorada Y pasaje a Tokio Asegurado En la categoría C5 Decíamos hoy Fernández Gustavo Fernández Agustín Ledema La medalla dorada En el doble del tenis En oro Dijimos dorada Y Gauto Eduardo Gauto En judo En la categoría Hasta 66 kilos Estas son Todas las medallas doradas Más alumba Pastillita Medallas plateadas Todas las medallas Por supuesto Si ustedes entran Al Instagram De Paradeportes A las historias Y al Facebook Todas las noches Tenemos un resumen Con todos los ganadores Así que Aquellos que quieran Ingresar y ver La cara Conocerles las caras Los nombres Y la competencia De la cual participa cada uno Bueno Solamente en Paradeportes Solamente en Paradeportes Pueden tener Toda esta información No, todavía Hay más chance de medallas Porque mañana Tenemos el fútbol Los murciélagos El fútbol para ciegos El fútbol 7 La navegación continúa ¿Qué otra actividad Podemos ya tener Que un medalla Gustavo Fernández Gustavo Fernández Una argentina Hola Es masculino Si logra la medalla De bronce Tiene la chance Tiene la chance Ojo mañana Juega la semifinal Acaso Puede ser medallista Capaz que le da Para la dorada Bochas Hoy hubo una buena ocasión Hoy hubo un buen debut En el equipo de Bochas La información está en nuestras redes Un buen debut El equipo argentino De Bochas Continuamos con Paradeportes Radio Se cortó la transmisión Desde Lima Pero estábamos recordando Y analizando La buena actuación De los deportistas argentinos Durante los juegos Seguimos haciendo un repaso De lo que fue el día Hablamos de la medalla plateada De Iñaki Vasilov En 50 metros mariposa S7 De Nadia Baez Con la historia Que ya contaba Por Maximiliano Nobili La nadadora Que fue madre Y volvió Y volvió Para estos juegos Que se preparó Que ganó la medalla dorada En 50 metros libres S11 La participación Esta noche De los murciélagos Contra Colombia Y de la selección Argentina de básquet Que luego de un batacazo Ayer contra Puerto Rico Buscará Ya más que batacazo Hacer historia Contra los Estados Unidos Un partido realmente Muy complicado Igualmente Estar en En las semifinales Para el mundial de básquet En silla de ruedas Para la selección Argentina de básquet Es un logro Es un logro impresionante Que buscará Buscará complementar Y buscará afianzar Por lo pronto Yendo a buscar Una La posibilidad De tener una Una medalla dorada Y de ir Volverse a Argentina Con una medalla Para Para un deporte Que viene en constante Crecimiento Por otra parte Les recordamos Que mañana Podrán Nos pueden seguir Durante las redes sociales Durante toda la competencia Venimos haciendo Un minuto a minuto En nuestro twitter Para deportes Ok Todas las medallas Todas las medallas Las pueden encontrar En nuestro instagram Que es para deportes Y todos los resultados Streamings en vivo Y todas las competencias Las pueden encontrar También en nuestra fanpage De facebook Para deportes Punto com En las que Por favor Les pedimos que nos sigan Estamos a nada De llegar A los 100.000 seguidores A los 100.000 me gusta En facebook Estamos redondeando También los 8.000 seguidores En instagram Una cobertura Realmente muy completa Con todo el equipo Con las fotos De Facundo Morazzani Nuestro fotógrafo oficial En Lima Con las constantes Entrevistas Y notas de color Notas de color Que no son solamente Notas periodísticas Sino que van más allá De Son entrevistas Que van orientadas A la persona Al deportista Y Y ahí ya Podemos volver Podemos volver Con Maxi Nobili Nuevamente desde Lima ¿Me escuchás Maxi? ¿Estás? ¿Volvemos Volvemos con la comunicación Telefónica? Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Perfecto Perfecto Bueno entonces Seguimos Seguimos Bueno La comunicación Se corta La comunicación Se corta Aquí estoy Ahí estamos Ahí me ¿Se escuchó bien? Se escucha perfecto Bien Bien Para ir cerrando Bien Fantástico Acá ya para ir cerrando Hicimos el resumen De todo lo que ha ocurrido En el día de hoy Contamos las medallas de Toronto Las medallas de Lima Hablamos con Ariel Cuasi Llegamos también estos sorteos Con los regalos Que nos hizo Gustavo Fernández No a nosotros Sino a toda la gente Para deportes Y las chicas Lorenza Moreno Y Nicole Ders Analizamos Lo que se viene Así que quisimos Dar en esta hora Aquí en Ecomedios En Paradeportes Radio Un pantallazo De todo lo que está ocurriendo En estos sextos juegos Para parabenicados A la gente Que nos está escuchando En todo el país En todo el mundo A través de internet Les pedimos que nos sigan A través de Paradeportes Que nos sigan A Paradeportes.com Nuestro sitio web Pero también En el minuto a minuto De las redes sociales A través de Paradeportes OK El Twitter A través de Paradeportes Nuestra cuenta de Instagram Ahí en el muro Y en las historias Permanentemente Cada un argentino Y no van a pasar Ni cinco minutos Que ya va a estar publicada La gráfica La medalla El anuncio ¿Sí? Y después las notas Con cada uno de ellos Dejando también Buenas reflexiones Buenos títulos Buenos comentarios Así que la verdad Que nos pone Nos pone muy contentos De poder estar acá Con todo el equipo de trabajo Con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Facundo Morazzani Bueno vos Dami Desde Buenos Aires Junto con Olivia Y todo el equipo periodístico Nada Ya estamos cerrando Aquí en Lima Agradecerte una vez más Ahí tu presencia A Gerardo Y a todo el público Que nos está siguiendo A través de Paradeportes Estamos muy contentos Así que si te parece bien Ya vamos cerrando El programa Y nos vamos a estar encontrando El próximo miércoles No el jueves Sino ya el miércoles A las 21 En Buenos Aires Con todo Paradeportes Radio Dame el ok Y hacemos el cierre Cerramos por hoy entonces Eso fue todo Todo lo que nos dejó Un nuevo programa De Paradeportes Radio Y ya el próximo jueves Ya sin juegos Para Paramericanos Ya va a ser Va a ser un programa distinto Así es Así es Entonces vamos haciendo el cierre El próximo miércoles Ahí nos encontramos En el estudio Para radio A través de las redes sociales Para analizar Ya definitivamente De la actuación argentina En estos muy Gente que nos sigue acompañando A través de Paradeportes Porque Paradeportes Es el único medio De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Adaptado Incluso Y paralímpico Estamos aquí en Lima Estamos aquí desde el día uno Nos quedaremos hasta el final Para seguir de cerca A los 222 atletas argentinos Que representan al país Que lo están haciendo muy bien Y solamente Paradeportes Está al lado de ellos Permanentemente Minuto a minuto Después de cada competencia Así que Les mandamos un fuerte abrazo Gracias por acompañarnos En Paradeportes Bueno Se cortó la comunicación Desde Lima Maximiliano Nobili Habitual conductor Conductor de este programa Estaba haciendo el cierre Pero voy a Voy a reemplazarlo Yo voy a copiar sus palabras Y agradecerles a todos Por acompañarnos Acompañarnos Durante esta hora Y Bueno Nos vemos Nos escuchan El miércoles que viene A través de Ecomedios Y AM1220 Por todas las plataformas Bueno Hasta el próximo programa De Paradeportes Radio